En este video te voy a enseñar como puedes solucionar cualquier tipo de problema que tengas con la aplicación de Max o HBO Max en tu Chromecast Hay muchos usuarios que utilizan Chromecast para poder ver o utilizar la aplicación de Max o HBO Max Entonces algunas soluciones que podemos aplicar en cualquier tipo de problema que tengas con Chromecast son muy simples Primero que te recomendamos que puedas obtener algún tipo de ayuda en la transmisión de Chromecast Así que yo te recomiendo primero que nada que te dirijas a este enlace y dar aquí en contacto, no sé si podrías hablar con un asistente Pero algunas soluciones que te puedo dar son que verifiques la conexión a internet Que al verificar te recomiendo que desenchufes el modem o router durante 30 segundos y lo vuelvas a conectar Luego también verificar si Chromecast o bien Max requiere de algunas nuevas actualizaciones Y por último te vamos a recomendar que cierres y vuelvas a abrir la aplicación o bien desinstales y vuelvas a abrir la aplicación Esas son algunas soluciones que te ofrece Chromecast para corregir cualquier tipo de problemas con la aplicación de Max o HBO Max Si tienes más dudas no dudes en dejarnos un comentario